No, lo que pasa es que yo no soy de acá, mami, o sea, yo, pues, vi en Cali y vine, pues, como a conocer la ciudad. ¿Por qué? No, los de Cali lo tienen. ¿Ah? No, no, la verdad no. Ah. ¿Y cómo te llamas? Ah, yo me llamo Juan Pablo, yo me presenté ahorita. Ah, es que tengo la casa en otro lado, no le presento mucho. Pero, ¿por qué está como, ese lado como de su becada? ¿Pero usted, en serio, no conoce la cancha? Hey, yo, what's up, my people, ya saben que yo soy Juan Pablo Mosquera, más reconocido en las redes sociales como JP Mosquera. Hey, el día de hoy nos vemos con, no sé si esta será la segunda, la tercera, la cuarta, pero, en fin, nos venimos con otro paquetón. Espero que les guste, vamos a buscar chicas por ahí, a ver cómo reaccionan. Ya saben que si les gustan más de sus videos, dejen ahí en los comentarios y comenten y compartan, que nada, la buena y pendencia al video. Hola, amiguita, hola, ¿cómo estás? Hola. Mucho gusto, Juan Pablo. Caterine. ¿Cómo? Caterine. Un momento. Ahorita te llamo, ¿sí? Dime. Cater, lo que pasa es que, Cater, ¿cierto? ¿Qué pasó? Cater, sí, Caterine. Cater, mira, lo que pasa es que... Ay, es que, ya, estoy buscando... ¿Cómo es que se llama? Es que... Cancha Marte número 2. ¿Cómo es? ¿Qué pasa es que tengo? Me está mirando... ¿Cancha qué? Marte número 2. Es que usted me está mirando como, no sé. No, no. Tengo algo raro, ¿qué? Es que se me olvidó. ¿Cómo es? ¿Cancha qué? Cancha Marte número 2. Me dieron que quedaba por acá, por el estadio, pero estoy un poquito emboletado y pues me acerqué a él y de pronto tú conoces. Hace rato estoy como buscando la cancha y no sé dónde es que... Eh, la verdad, de cancha por aquí, no. Ay, no, qué raro. Eh, ¿de dónde es que no conoce la cancha? No, lo que pasa es que yo no soy de acá, mamá. O sea, yo pues vivo en Cali y vine pues como a conocer la ciudad. No, los de Cali lo tienen. Ah? Ah, no. Eh, no, la verdad no. Ah. No sé antes de que a la... Ay, no, pero... ¿Y cómo te llamas? Ah, yo me llamo Juan Pablo, yo me presenté ahorita. Ah, es que tengo la casa en otro lado, no le he presentado. Pero me gusta como... Es que la va como a su ubicada. Pero usted en serio no conoce la cancha. Pero sé que tanto me mira, es que ahí se que me está como intimidando porque siento que me está mirando tanto y no sé yo qué, pues... ¿Qué te? Pero esto no, pues no se ha notado. ¿Qué? Pero que yo tengo la suera mal o qué? No, tremenda anaconda. ¿Cómo así? Ay, no, yo no sé si sé qué me está hablando. Pero bueno, en fin, pues no conozco la cancha, pero quería pues como ganar, tenía ganas pues como de tomarme algo por ahí. No sé si te gustaría pues, bueno, qué pena si tienes novio o no sé. No, no tengo novio. Ah, bueno, pues porque uno no sabe, uno tiene que preguntar, entonces no sé si te gustaría pues como tomarte alguito y si me... O una película. Ah. O una película. Pero, ah, ¿a cine? Pues... O a mi casa. Ah, su casa, pero pues si yo no la conozco, me da pues un poquito de pena y... Pues nos vamos conociendo, ¿no? Pues a mí me da mucha pena, la verdad, pues no sé por ti, pues la verdad no sé. Pero no sé si te gustaría comprar primero pues algo por acá y ya después, no sé, pues ya tú me dices qué más quieres hacer más tarde. Pues no sé por qué, como no te entre la cancha. ¿Qué pasas? Ah, bueno, hágale como quieras. ¿Estás incómoda que tienes? No, nada. Entonces, ¿tú conoces pues por aquí un poquito? Sí, yo conozco por aquí. Entonces, ¿dónde podríamos como comprar algo, no sé? ¿Algo anda mal? Eh, allí en la esquina. ¿Dónde allá? Sí, donde están los helados. Ah, vamos.